Música Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Amazon Sol, programa de videojuegos que podéis ver en Youtube y que podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana nos ponemos un poco modo relajación, vamos a estar echando un rato con una ocasión que tenemos ganas de que se acerque y por ello para amenizar un poco la espera pues creo que es buena idea ir tirando de lo que ya sabemos de ella para ir abriendo el estómago un poquito a todo lo que se nos viene. Indie Death Day se celebra a finales del mes de septiembre, mes en el que estamos, se celebra el último fin de semana 27, 28 y 29, tiene un día solo para desarrolladores como siempre, el viernes y tal y pues desde esta casa vamos a acudir como medio bastante ilusión como el año pasado básicamente. Muchísimas gracias a la organización por darnos la oportunidad y también esperemos que salga todo bien. Y a mi colega Nico que lo veré por allí, bueno ya lo veo todos los días en el barrio pero que estaremos allí grabando igual así que con su esfuerzo acabaremos consiguiendo algo que esperemos que esté como mínimo a la altura de la ocasión del año pasado. También vas a ferias porque al final es lo que hay, la gente buena se tiene que juntar en algún sitio. También vas a ferias la voz que nos acompaña hoy para repasar los juegos que tenemos ganas de ver aunque luego expandamos nuestro gusto porque hay más de 120 juegos ya asegurados en la feria. También ponentes que haya con la información que tenemos que no es mucha y luego una pequeña sección de pro tips que ya hablamos en el anterior programa, no, en el número 4 sobre que estaría útil hacer un programa pequeño sobre ese tipo de ferias, cómo movernos, cómo poder transportarnos y no morir en el proceso de gastarnos una pasta, pues para hablar de todo eso nos acompaña por primera vez esta temporada una de las voces más queridas de esta casa, Américo Ferreguolo, ¿qué tal? Ole, 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 aquí estamos. Espérate, jefe, jefe, aquí sí, mesa para dos hoy en el mesón. Vamos. ¿Cómo estamos, Ángel? Qué ilusión volver por aquí, joder. Tenía muchas ganas, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que grabamos? San Jordi Jam. San Jordi Jam, wow, ya ves, hace un porrón de eso ya. Buen programa ese, recomiendo a la gente que lo escuche. Programa número 37 de la segunda temporada, si no me fallan los números. Estará en la descripción de este programa como todas las cosas de utilidad que se mencionan durante el mismo. Sí que había ganas, Américo, cago en la leche, aunque a lo mejor deberíamos hacer también un programa de Tiers of the Kingdom otra vez, porque me he quedado corto de ellos, al final hice nada más que tres, está feo. Otro más, ¿eh? Sabes que yo lo estuve rejugando, o sea, no rejugando entero, pero estuve jugando otra vez porque mi pareja, un saludo desde aquí para ella, un besito, estuvo jugándolo. Se lo dejó a medias en su momento porque no le venía muy allá a terminárselo y bueno, luego lo recuperó y lo estuvimos jugando juntas y la verdad que increíble, o sea, yo creo que no vengo a descubrir nada nuevo, ¿no? Pero se me había olvidado lo puto bueno que era, ¿sabes? Lo típico esto de que se neutraliza un poco en la memoria, en que, bueno, sí, estaba bien, pero ya era que nos vinimos un poco arriba, tal, nos vinimos cero arriba, Ángel. O sea, nos faltaron pisos por subir, ¿eh? Pero de putos locos ese juego. Efectivamente, yo creo que el silencio de las redes a lo que no se acaba de lanzar cada semana solo hace que estemos olvidando la verdadera calidad de la pólvora que nos cayó en ese día y en muchos otros, con muchas otras obras, pero con lo de Tirs of the Kingdom, es que no sé, hace poco vi también una charla, bueno, la charla que dieron en la GDC, creo, no me la vi entera resulta y leí hace poco ideas descartadas sobre la fusión de objetos y ciertas cosas que ya es como, bueno, por favor, saca ya el tercero. O sea, no, saca ya no porque tiene su tiempo, pero dime, prométeme que habrá uno, algún día, uno más, porque, uff, es eso, nos queda muchísimo por explorar y quizá primero deberíamos volver a Tirs of the Kingdom un ratito más, pero qué gusto daría que sigan insistiendo con esa, ya no sé si con esta historia, esta línea narrativa en general, pero sí con esas herramientas locas y estas cosas que yo creo que ya son un poco inseparables, ¿no? Sí, joder, y a ti no te sorprende que parece que no se está teniendo muy presente el nuevo Zelda, el Zelda, digamos. El Echoes of Wisdom, se llamaba. Exacto, sí. O sea, yo le tengo unas ganas, pero tremebundas, o sea, yo estoy contando los días que faltan para que salga y me parece como que la gente no está muy allá, o sea, y me da un poco de lástima. Tiene pinta de que va a ser un bastante buen juego, entonces, no sé, tengo curiosidad, creo que ahora hace poco empezaron a salir algunos avances o algo, no quiero leer mucho, pero a lo mejor alguna cosilla sí que bicheo por ahí, pero eso, vaya, no sé tú cómo lo estás viviendo, si le vas a dar, si no, si te esperarás un poquito. Yo no tengo mucho tiempo para jugar últimamente, pero estoy contigo, Américo, en que se debería dar más bombo. Eso sí, justo hoy han salido las notas de Don Astrobot, que a partir de ahora va a ser Don Astrobot, no puedo decirlo de otra manera. Y es el mismo tipo de juego que, no tipo de juego, perdón, es un juego en la misma línea de, no se le está haciendo ese casito que merece, se anunciaron, no a la vez, porque este Cos of Wisdom vino del último directo, pero el Astrobot no tiene más de cuatro meses de marketing, ¿no? Si no recuerdo mal, es del PlayStation Showcase más cercano, si no tiene, a lo mejor tiene medio año, porque esto, este año es líquido total, o sea, no tengo ni puñetera idea de por dónde caen las cosas. Creo que va a caer tan bien, de lo bien que está, va a hacer ruido el solo. No va a ser, o sea, el sentido de, Tiers of the Kid no es un juego que hemos esperado durante cuatro años o por ahí, si no un poco más, desde que se confirmó que estaba en desarrollo. Mientras que estos dos, por ejemplo, pues vienen así, medio calladitos, ¿no? La Play 5 que se le echa de menos, que amplía un poco su catálogo y tal, precisamente esto viene como agua de mayo. Y la Nintendo Switch en su, posiblemente, 90% de posibilidades, último año como consola a punta de lanza de Nintendo, entonces, como, va a costar coger ese entusiasmo, pero yo creo que en cuanto se pueda jugar, se vean las notas, que también eso a mucha gente, pues por desgracia no se mete, hasta que no tiene un 90+, en Metacritic, pues a veces no se habla lo suficiente del juego. Cuando hay un montón de juegos que no llegan a esa marca, que merecen lo mismo o más, pero el Zelda va a caer de pie y yo creo que cuando la gente lo pueda tener en las manos, vamos a, vamos, va a ser una sensación. Además que después de ese ya, bueno, tampoco estoy muy al tanto porque, como digo, tengo poco tiempo para jugar y tal, y se nota en el mesón que en la actualidad se ha ido un poco a tomar por saco. No sé qué más hay después. Así que es el típico juego, para mí, en mi calendario de, oye, después de eso, puede haber la nada absoluta que me da igual, porque me parece lo suficientemente grande, aunque entiendo que no esté siendo así en el panorama general. No sabes qué más hay de Nintendo, quieres decir. Ni de Nintendo ni de nadie. O sea, ahora mismo estoy totalmente desconectado de lo que pasa a partir del 27 de septiembre de 2024 es cuando sale el Zelda. Está el... A ver, de Nintendo yo sí tengo un par o tres localizados, pero la verdad que tampoco hay muchísimo en el horizonte. O sea, sí que es cierto que aquí nos hemos juntado los dos, que nos gusta comer la Nintendo DS y la Play 2, ¿sabes? Pero, por ejemplo, tienes el Mario and... Ah, el Mario Luigi, sí. El Mario Luigi Brotherhood, no, Brotherhood, ¿no? El Brotherhood es lo de los otros dos hermanos. Claro, el Rubio y ese, el Rubio y otro. Y está el Mario Party Jamborí, ese, que a ver qué tal sale. El Pokémon A y Z, ¿es? Ah, el Leyendas, ¿no? El de Zigarde. Sí, exacto. A ver, ese, ¿qué tal? Yo no sé, hay cosas, pero sí que es verdad que está, como tú bien decías, es un año líquido. Es un año líquido en el que yo creo que no hay nada... ¿Sabes? Como, de repente es septiembre. Es ese tipo de... Sí, de repente es septiembre. Empezamos el año diciendo, ¡buah! Es que han salido seguidos casi Persona 3 Reload, Like a Dragon Infinite Wealth, Tekken 8, Under Night Inverse 2 y el Final Fantasy VII Reverse. Y de repente, eso es enero, febrero, y de repente, ¡pum! Septiembre en Zelda. Y es como, ¿qué? Si yo he jugado un montón de juegos más, evidentemente no hay que invisibilizar a lo que hemos disfrutado. Y en esta casa, precisamente, de todos esos juegos que hemos hablado, es que he mencionado nada más que hemos hablado del Tekken y del Under Night, de hecho, bueno, y del Final Fantasy. Pero, joder, sí que hemos pegado varios saltos temporales. Y por mencionar uno que no sea Nintendo, ya que no... No es justo lo que nos encanta. O sea, aquí no hay misterio. Las máscaras están fuera, están en el suelo, están pisoteadas. Pero está la Indiana Jones también, por ejemplo, que sale, se supone, a finales de año. Y, por ejemplo, porque no sé ninguno más. Pido disculpas. El About me interesaba mucho, pero sé que no han atrasado. Creo que no sé si se filtró o ya es oficial. Pero todo lo que haga Obsidian, ya se sabe que está en el radar de esta casa. Ese, pues, tardará un poco más. Pero bueno, es el panorama, Américo, y para ese vacío que vamos a tener aquí tú y yo, al menos, después de Zelda, aunque yo quizá no lo juego de salida, pero ese vacío mental de, vale, ya no queda nada en el calendario, acabó el año, elijan sus gotis, etcétera, etcétera, toda esa conversación que me he echado poco para atrás. Para llenar ese hueco, pues, habrá que probar propuestas que estén bajo tierra, ¿no? Un poco, y el Indie de T nos va a ayudar a sacarlas del agujero y darle, esperemos, la luz que merecen. Es así, vaya, es así, desde luego. Permíteme un apunte antes, que me parece muy bonito, que es que desde que tú y yo nos conocemos, siempre que nos encontramos en una feria, sale un Zelda. ¡Buah! Bueno, en el Indie de T el año pasado, no, pero en la Retro Barcelona, que fue donde nos conocimos, fue cuando salió el Tales of the Kingdom. Es verdad que en el Indie de T no había ningún Zelda por ahí, aunque es posible que todavía estuviésemos acabando el último este, la sépula de Breath of the Wild, pero es que ahora para este Indie de T va a salir justo el día, el primer día del primer día o el día anterior. Claro, el día anterior. El día anterior justo. O sea, yo llego a Barcelona en tren el día que sale el Echoes of Wisdom. Tú lo traes... Igual que en Retro Barcelona, que llegué el día que salió el Echoes of Wisdom. ¡Dios santo! Por eso te digo, por eso te digo, que es que eres tú, chicos, que tienes que venir más a Barcelona. Bueno, pues ya saben, páguenme viajes, páguenme cosas, medios, estudios, gente que quiera documentales, reportajes de calidad. Llamen a Amazon Sol y también a gameno.es, porque quién sabe si es más bien la combinación que solo mi llegada. Está claro que es una cuestión de diagrama de Ben. Se tienen que dar los dos círculos. Y en el centro es donde se encuentra la publicación de juegos de celda. Es así. Ahí está. O sea que, ya saben, dos medios por el precio de un juego de celda. Ojalá, tú. Ojalá, ojalá mantengamos la proporción, porque de verdad, además es que, Américo, es lo que decía, la chaladura sigue pegada a esta saga y es que el puto coso de Wisdom, otra cosa no, pero el sistema que tiene de invocar objetos, yo ya es que no sé ni dónde meterme. De los creadores del programa de celda hablando sobre que el subsuelo E parece un fara, que cada día no hay camisetas, llega la de hacerte escaleras con camas, cada dos por tres, vaya, va a ser la hostia. Para ese programa del mesón, invítame también, porque la de chascarrillos que voy a traer es que ni te lo imaginas, vaya. ¿Contenido de análisis crítico? No lo sé, pero ahora, bromas con mesillas de noche, todas las que quieras. A ver, Indie Day, comensales y colegis, eso es lo que tenemos hoy, un poquito de previa. ¿Qué tenemos? ¿Son más de 120 juegos? Como he dicho antes, lo que han dicho que hay, no sabemos exactamente cuántos estudios va a haber, porque cada quien lo anuncia a su ritmo y es imposible tener toda la información sobre la mesa. Si llega a existir una aplicación como la del año pasado, que te dice todos los juegos que hay, que eso es una locura, pues estaría de locos, pero con todo el pifo que tienen que armar de momento, de lo que quede de la feria, de anunciar invitadas e invitados, coordinar entrevistas para los medios, etcétera, pues todavía va a tardar. Y si no está, pues tampoco pasa nada, porque al final una lista de 190 juegos que había el año pasado, una locura. Que el año pasado por Ciutamérico dijeron más de 100 y fueron 190. Ahora que dicen más de 120, ¿cómo va a quedar la cosa? Hay miedo. Es que no sé realmente, entiendo también que es un poco cómo funcionan estas cosas, pero desde la organización, a veces son un poco, yo entiendo que intencionadamente opacos. Entonces hay como muchas cosas que no se saben, pero a mí me sorprende eso, ¿cómo debe funcionar el proceso de selección de juegos, por ejemplo? Porque la verdad que eso, es como hay un montón de juegos que se presentan y son como, me da la sensación de que hay muchas cosas que estaría guay y como conocer de cómo se cocina el indie-dead por detrás, aparte de con mucho esfuerzo y pues con sangre, sudor y lágrimas seguramente, pero no sé, me da la sensación de que tiene que ser algo interesante de conocer todo lo que hay por ahí detrás. Siempre está esa curiosidad, ¿no? De ver lo que hay detrás de nuestro querido medio. Y claro, ya las ferias, gracias a Dios que se nos vaya el picor de la pandemia y todo esto, y además que se muriera el tren, no ha significado que las ferias presenciales se fueran a tomar por saco, porque no tenía sentido, vaya, no tenía sentido, pero había ciertos movimientos que lo estipulaba así, es como, ¿tú eres tonto o qué? Pero bueno, da ganas también, al final siendo parte también de esto que disfrutamos, da ganas de saber los entresijos hasta de cómo evitáis que los baños se ataquen, por ejemplo. O sea, lo más mínimo, el más mínimo detalle entra en el área de nuestro interés, al fin y al cabo. Y no tenemos poca cosa en realidad, o sea, creo que es el momento correcto para hacer una previa, porque si le hiciésemos un poco más tarde, Américo, el programa dura cuatro horas y nos ponimos. ¿Por qué? Correcto. No, realmente estamos en un sweet spot, yo creo que podemos comentar cositas. Entre lo que podamos comentar de qué sabemos y lo que podamos pseudo teorizar o simplemente divagar, yo creo que nos puede quedar un programa apañaete. Pues sí, yo creo que también. Así que, Américo, ¿quieres empezar tú con alguno de los juegos que sepas que va a estar en la feria y que recomendarías a la gente que se pase? ¿Dentro de qué? Insistimos, en el Indie Day tenéis que ir con la mente mega abierta, pero sí, a lo mejor os puedo ayudar estas recomendaciones para eso, tener ese aperitivo centrante y a partir de ahí ya, pues reconocer, abrazar el espíritu de la feria y ya iros a los juegos que os de la gana, probar chorromil, lo que queráis. Por eso quería mostraros también esa selección. Américo, que nos, bueno, uno, dos, lo que tú quieras, decirnos. ¿Quieres que hagamos ping-pong o quieres que haga yo primero los míos? Venga, vamos a hacer así. Mira, yo te empiezo con uno que se llama Hellfire Poncho, que es de los amigos de Juegos Asados, que muy buena gente, o los conocí en una game jam que se celebró en Madrid a principios de año y, bueno, estaban por ahí de jurado, participando, no sé qué, gente muy maja, todos. Y básicamente el juego es como, a ver, voy a intentar no hacer la de describir un juego a base en otros, en base a otros juegos. No voy a decir, este juego es como un Mario, pero no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Eso está horrible. Sí. No me gustaría creer. Entonces, vamos a decir que Hellfire Poncho es un roguelite en el que manejamos a Poncho Rodríguez, el forajido más despelado del salvaje de usted. Esto es como una frase que me aprendí porque como que la dicen en todos los vídeos promocionales y está muy bien, ya digo, tiene como esta estética así como bastante minimalista, pixelada, como medio cookie, te diría, incluso los muñecos la verdad que son bastante monines, pero luego a nivel de gameplay tira mucho de la mezcla esta entre el roguelite más numeresco, digamos, numeresco, en tanto que un montón de posibles armas, un montón de posibles cambios, un montón, ¿sabes? como de crecer los números para hacer de la experiencia algo mucho más emergente, que puedan aparecer un montón de armas distintas, que el tipo de encuentros pueda ser muy variado, muchos enemigos, y luego tira mucho también del diseño bullet hell, ¿no? Entonces los enemigos disparan como directamente hacia nosotros, pero hay otros que disparan así como tipo en rango, ¿no? Haciendo como círculos de balas que van como expandiéndose a su alrededor, y entonces pues es uno de estos juegos que pues encuentra ahí el encaje entre estas dos mecánicas, como una especie de Nuclear Throne, lo vamos a decir, no pasa nada, ¿verdad? Te veía por ahí, te veía por ahí. Intentando sobrevolar el pastel, no pasa nada, para los que me conozcan saben que a mí Nuclear Throne es un juego que me flipa, entonces pues las veces que he podido probar Hellfire Poncho me ha gustado mucho, estuvo en el Guadalindia, se pudo probar allí y la verdad que estuvo muy interesante, y luego añade otra parte, esta es como una primera, el primer núcleo de gameplay, pero luego todo el tema de esta aleatoriedad que suele incluir los roguelikes, también lo añade a través de una especie de juego de cartas, las cartas son, he jugado al Neon White, hombre por favor, juego del año de Mesón Sol, certificado, hay un programa que lo estipula así. Cada carta es como un arma, y como que tú en función de las cartas que tengas, puedes utilizar unas habilidades u otras, aquí hace un poco lo mismo, puedes armar un mazo y con ese mazo, digamos que tú escoges un poco las habilidades, las armas, las mejoras que te pones, y todo esto, todas estas cartas, te las puedes jugar, puedes como utilizarlas en una especie de mesa de póker que hay, un poco extra-diegética del juego en sí, digamos, y en ese juego de póker con dados, no es el juego de póker de cartas, sino el que se juega tirando dados, tú puedes como, por así decirlo, como jugarte esas cartas, entonces puedes mejorarlas si te sale bien la partida, o las puedes perder, hay también como una mecánica de riesgo de recompensa que le añade como un extra de cosita al juego y la verdad que está muy bien, también va como muy con la temática esta del rollo western y todo esto, así como tan de echarse unas cartas y tal, y debo decir que ya para cerrar como toda esta movidita, que la música está muy guapa, tiene como un rollo así, ya digo, música western, pero medio electrónica, que está muy guay, está muy guay, yo como mínimo la música de la pantalla de inicio, digamos, la pantalla de título, está súper bien y luego mientras juegas hay un par de temillas que también están bastante guapos. Qué maravilla, la verdad que se ve del copón, esta ya tiene su página en Steam, pero ahí se pueden ver varios trailers y cositas que he estado consultando mientras tú me dabas la charla y tu visión. Recomiendo wishlistear todo lo que hablemos aquí, todo lo que se hable hoy aquí es muy recomendable, seguramente todo esté ya en Steam, así que recuerden y perdona por cortarte, creo que es importante, recordar que una wishlist ayuda mucho cuando se trata de este tipo de cosas porque, y esto no sé si no estás estimada, estimados oyentes lo sabrán, pero vale la pena comentarlo, cuando tú estás en busca de publisher, una de las cosas que te preguntan muchas veces es eso, vale, pero tú cuántas wishlists tienes, entonces como cuanto más se pueda crecer ese número, pues también es como una ayudita extra que le damos a la gente que queremos que le vaya bien en el tema de financiar sus proyectos. Efectivamente, al final es lo que, una de las cosas principales para la que sirven estas ferias, no para, aparte evidentemente encontrar esos tratos que pueden estar bien, pero yo recomiendo a todo el mundo que esté en una feria que no firme documentos, en plan que lo firme después en casa sin el calentón y todo eso, pero bueno, eso como persona en general, en ninguna feria firme documentos, pero sí, claramente tenemos que estar ahí para ayudarles a hacer números, para empujar los proyectos que nos gustan porque al final hay muchas maneras de apoyar a los proyectos, no tenemos por qué, que hay muchas veces que uno se puede estresar porque salen tantos juegos que le molan que es como, es que, ¿cuál compro? Socorro, ¿cuál? A veces hay gente que prioriza a los indie porque dice, oye, pues hay que apoyarles, tal, pero hay otra gente que, hombre, pues el Zelda hay que jugarlo, ese tipo de cosas, ese tipo de impulsos mentales con los que tenemos que hacer fonambulismo y no, hay muchas maneras de apoyar a los proyectos sin directamente ejercer el desemborso que si se puede, pues guay o si te lo puedes permitir y te mola, pues bien, pero eso, wishleads, seguir los proyectos, promocionarlos por redes sociales por tu parte, recomendarlos en tu programa, que escuche más o menos gente los domingos, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas siempre aporta y las agradecen un montón además o incluso siquiera simplemente felicitar por el desarrollo de una persona y yo, es que está el tornado de cosas que tiene que ser hacer un juego y encima, estamos hablando de, por ejemplo, en este caso Hellfire, que el Fire Poncho tiene un acabado de narices y es un estudio que por lo que veo se fundó en 2020, un año que fue una cosa, esta gente tiene que tener detrás unas mochilas de cemento armado que tiene un mérito tremendo lo que están llegando a hacer, lo que están llegando a ser capaces, totalmente de acuerdo Américos, hay que impulsarlo y hay que darle caña y nada, sobre el juego, nada, lo que veo es que es pólvora, que digas que se parecen un clarzón por tu parte, ya sabes, tú bien lo has dicho, un juego que te encanta pues es el mayor de los piropos, me mola mucho el ambiente de que el mapa es súper abierto en el modo acción, tiritos tal, pero luego el póker es lo más claustrofóbico que pueda haber, en plan, en el buen sentido, súper cerrado, el personaje que tienes enfrente ocupa casi toda la pantalla, la mesa, todo, esa mezcla de ambientes que también se pone un poco ya, está feo decirlo así, no, no, voy a intentar hacer, como tú has dicho Américos, no hay que escribir los juegos comparándolos con otros, pero me venía justo, lo tenía en la punta de la lengua, ese ambiente de local, de mala muerte, cabaña abandonada, sitio cerrado, en el que solo estás tú, humedad, cosas, etcétera, le viene que ni al pelo para ese tira y afloja que pueden ser, pues jugarte las cartas y llegar a incluso perder cositas para futuras runs, que eso es algo que también rompe bastante con los roguelites porque sueles ir de menos a más, 100%, ¿no? Sí, es verdad, inscripción. ¡Qué difícil es! Suscribo, suscribo totalmente lo que dices, ¿eh? Pero vaya, Hellfire Poncho le sobra identidad como para que llegue a eclipsarle nada, los juegos que podamos poner a su lado. El Daniel Mullins que se va a tomar por culo, vaya, a mí el que me interesa es este. No, pero, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y eso es lo que tú dices, no es un juego que ni mucho menos, o sea, está claro que exhibe orgulloso sus referentes, pero ni mucho menos pretende copiar a nadie, simplemente una cuestión de que nadie puede crear en un vacío contextual, todos tenemos referencias a la hora de ponernos a ver cosas, pero sí, vaya, muchas ganas de que salga este. Es decir, eso es lo que tú has dicho, no tiene todavía fecha planeada, pero tampoco hace falta exigirles mucho que se tomen el tiempo que necesitan para sacar un juego lo más guapo posible. Ahí está. Y cuanto antes podáis probarlo, pues ya os avisaremos de que existen demos y cosas, si no, os tendréis que conformar mientras con nuestras sensaciones en las ferias, que tampoco están mal, pues sirven de aliciente para ir para allá. Hace falta, hace falta ese tipo de conexión y de analógico un poquito y vaya, allí tendremos bastante ocasión de seguir extendiendo las alas en ese aspecto. Más cosas, Américo, se supone que me toca, a ver cuál cojo de los dos barra tres que tengo. Por quitarmelo de en medio rápidamente, porque no tengo nada que decir porque este es uno que precisamente no he jugado, pero por el bagaje del estudio pues quiero verlo. El Haneda Girl, Américo, la secuela de Narita Boy, me cago en la leche que se viene ya, decían que la semana que viene, es decir, no en el propio Indie D&D, sino la semana que viene respecto a la subida de este programa respecto a los juegos. A mí me da igual que sea una fecha, yo quiero verlo una vez, por Dios, yo quiero verlo una vez, que sé que se pudo llegar a probar en el Indie Death Day anterior a el del año pasado, o sea, el de 2022, al último que no fue en la Farga de Hospitalet, pero claro, han pasado tanto tiempo que quién sabe lo que nos vamos a encontrar, en el buen sentido, en el mejor de los sentidos, porque al final esta gente se ha podido tomar su tiempo, la verdad que tengo unas ganas tremendas de verlo, pero vaya, no tengo nada que decir porque como insisto, no lo he visto y lo podréis ver ustedes tanto en Indie Death Day como en el Tokyo Game Show, que han confirmado ya su presencia. Joder, cómo mola cuando ya los estudios de nuestra bendita nación, nuestra geografía tan preciosa, se ponen ahí en esos sitios, por favor, más, que pongan la lupa por aquí, por favor. Y ahora, para abrir, creo que voy a empezar por Two Strikes, porque es un juego con el que hemos insistido muchas veces en esta casa, o hemos sido bastante pesados porque de verdad nos mola un montón. O sea, los juegos de pelea ya los hemos descubierto bastante en la anterior temporada, le damos bastante caña a los que son de las principales publishers, también le damos en la medida de lo posible el tiempo que merecen a esas propuestas que no nacen de una Bandai, Capcom, Art System, etcétera, porque Art System, podemos decir que no, pero ya tiene más de 200 trabajadores, o sea, eso es un buen cacharro, nada más que para hacer juegos de pelea, aunque tengan muchas cosas en paralelo. Two Strikes es un juego hecho por una sola persona. A partir de ahí, es otro nivel de lo que se le puede, lo que te puedes imaginar del trabajo que hay detrás, pero es que además es un juego que en realidad podéis jugar ya porque no solo tiene una demo en Steam, sino que lleva en acceso anticipado unos años, desde 2021, de hecho. Y vaya, aquí ya hemos hablado un par de veces, hemos hablado de torneos y cosas, pero ya está habiendo desde que hablamos por última vez con Danilo, Danilo Barbosa, su creador, pues han pasado un buen tiempo, han estado en la Gamescom este año también, han tenido su primer torneo en un escenario que eso para un juego de pelea américo yo creo que es lo más importante del mundo. O sea, cuando ya lo puede, porque sí, ha habido muchos torneos, hemos tenido cositas, cuando hay una pantalla grande y gente flipando y entre comillas una grada, aunque no sea una grada y sean sillas, bulla. Entonces, este juego de peleas con samuráis en el que tenemos dos golpes de vida o un golpe grande, la verdad que va derrochando identidad y por un lado quiero jugarlo allí porque quiero otro ambiente de torneo así, como ya estábamos hablando antes de lo presencial y tal, quiero presenciarlo otra vez en Indie Detail, pero por otro lado no estoy seguro de que vaya, porque aunque todavía no lo hayan lanzado no han confirmado su presencia. Así que quiero dejarlo ahí para destacarlo, para que no se nos olvide porque si no va en realidad puede que su lanzamiento esté cerca, no tengo información privilegiada al respecto pero por una cosa o por otra porque lo podéis probar allí o porque se pueda comprar dentro de relativamente poco quería dejarle este espacio de que es un juego que merece bastante la pena. Y también, justo después de la grabación de este programa ha salido un tráiler que Daniel ha subido un tráiler sobre el boss final de la campaña barra modo arcade que tenga el juego. Ya nos hablo de ello en el reportaje a Indie Detail del año pasado por lo que bastante ganas. Bueno, el tráiler es chulísimo y al demonio ese lo tenéis en la miniatura del programa pero lo importante es que parece que se van acercando, van cumpliendo hitos y además tenemos más certeza de que quizá no van a Indie Detail porque tiene su editora en tanto publishing dos plazas reservadas para el Tokyo Game Show por lo que la cosa pinta a que van a tirar con el avión para allá y no vamos a verlos este año por Barcelona. Y aquí vaya eso, los sprites de los personajes son a mano, los fondos son bastante estáticos rollo cuadro japonés que puede caer un poco en ese tipo de gicosas porque yo no entiendo de arte entonces no puedo decir exactamente a qué era y cosas corresponden pero básicamente son como parecen oleos y cosas entonces está muy guay el estilo que tienen con unos personajes que al final están en blanco y negro y lo único que tiene color aparte de los escenarios es la sangre entonces muy vistoso la sangre dentro de que no es visceral la sangre es un chorro rojo del mismo color todo el rato precioso sin entrar en el gusto por el matar tiene ya su elenco completo de personajes tiene ciertos hitos que ya ha logrado que creo que lo pone en una buena rampa de salida para tener no sé si esta feria venir o que la Gamescom haya sido la última para ya encararlo todo como está yo ya te insistí Américo con este juego un par de veces varias en mi vida así que no sé qué te parece en su momento recuerdo que en el indie del año pasado precisamente hubo como lo que tú decías el famoso torneito este que me parece que el premio era no sé si una camiseta puede ser sí camisetas y posters ya ves bastante guapas y recuerdo que hubo como cierto enchichamiento pero yo no me animé no se me dan especialmente los juegos de pelea y me da como un poco de corte a veces jeje corte porque juegan con espadas no pero realmente recuerdo era como uno de estos que esto es algo que dicen mucho de un juego en una feria que es que siempre que pasas por el lado del stand hay gente alrededor mirando hay alguien jugando y tres o cuatro cabezas asomadas mirando a ver qué tal de lo vistoso que es entonces pues eso creo que es lo que tú dices no sé si volverá a repetir pero en el caso de que vuelva a estar será uno de los que de los que atraiga miradas no sé si organizarán otro torneito estaría guay de que sí pero bueno en cualquier caso habrá que estar habrá que estar atentos y habrá que seguir en la pista 100% tú preséntate a médico tú métete en el torneo si ya ves tú yo no sé jugar juegos de pelea se lo sabe Dios y aún así estoy aquí que no paro venga 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 si este año hay torneo me apunto ahí está ahí está que quede grabado eso es la verdad que está bastante guay un juego de peleas en 2D que no lo he dicho pero vamos si os había hablado de cuadros y pintado en blanco y negro pues lo podéis más o menos imaginar sencillo te vaya un poquito de futsis un poquito de strat no súper avanzada porque tenemos una variedad de movimiento básica pero al tener tan pocas vidas siempre siempre da muchísimo juego y hay bastante tensión los sets son rápidos no en el sentido de la tendencia actual de los juegos de pelea de ser un poco más tóxicos de la cuenta sino porque esta vez las herramientas son limitadas y los sets las herramientas son limitadas queriendo para tener ese tipo de sets quiero decir no quiero meterme en verborrea de esta sin la vigilancia de Miri que es nuestro experte de referencia y probablemente haya pegado ya tres patas a la verdad ya en que consisten los juegos de pelea por mi parte pero simplemente eso con nuestro conocimiento es un juego que puede atraer como ha dicho también Américo las miradas de muchas personas más allá de las ferias también y eso insistimos Early Access está la demo para descargar y el juego en verdad también para comprar eso es lo que tengo Américo de primer plato ¿qué nos traes? te iba a decir precisamente que te cojo te cojo el pañuelo este que estás dejando por aquí de atraer miradas y te respondo con uno que también atrae muchas miradas que es Wax Heads a lo mejor no tanto por lo dinámico del gameplay sino un poco más por lo visual porque tiene un estilo visual así como unos dibujos hechos como con un gusto exquisito un rollito que a mí me recuerda bastante a Scott Pilgrim y que todo lo que se parece a Scott Pilgrim es bienvenido al menos en en mi en mi hipotálamo pero es un jueguito desarrollado por o bueno en proceso no está ni mucho menos publicado pero bueno lo están desarrollando ¿cómo se llama esta gente? lo estoy intentando buscar aquí mientras Patatí Games ahí está Patatí Games un buen nombre la verdad que son básicamente dos conocidos Rocío Tomé amiga amiga mía como mínimo conocida que bueno es la que se encarga de todo el tema de la programación y del diseño y luego por otro lado tenemos a un chico que si no me equivoco es del Reino Unido seguro estoy intentando pensar de Escocia diría pero no me la quiero jugar entonces esto último no lo toméis como como muy seguro pero vaya que su nombre es Murray Summer Wolf y lo dicho se trata de un jueguito muy muy chulo con un estilo así como muy muy relajado ellos mismos lo definen como un juego punk y cozy a la vez que trata de regentar digamos una tienda de vinilos entonces tenemos que estar ahí pues no sé qué con la musiquita tal y cual y la cosa trata pues de que van viniendo clientes y nosotros nos piden cosas y nosotros como los dueños de la tienda tenemos un poco como que recomendarles asesorarles en su elección musical tiene mucha parte también de esta cosita así como tan expresiva de que más allá de poder escoger los discos que les recomendamos que ya me parece algo lo suficientemente ya digo expresivo pero además de esto tenemos oportunidades de pues como en todo el mundo este de la música underground pues de diseñar con pegatinas carteles para conciertos podemos como también tener creo que hay como un arcade en la tienda entonces pues se pueden echar partiditas de vez en cuando tiene como una especie de minijuego dentro del propio juego que es el de la recreativa tiene una parte bastante importante también de visual novel su funcionamiento entonces pues también hay mucho de cómo la narrativa mueve o hace avanzar el juego con estos personajes recurrentes que van viniendo a la tienda y cómo vamos a medida que hablamos con ellos pues descubriendo sus historias una cosa muy de barrio me lo imagino yo como la típica cosa la típica tienda de barrio en la que te conocen cuando entras esta cafetería que entras y te sientas en tu mesa y te ponen ya el desayuno sin que haga falta que digas nada pues un poco así sabes rollo oye salió lo último de este que te encargué yo la semana pasada ah sí mira toma aquí lo tienes no hace falta ni que digas el grupo que buscas entonces ya digo un poco por la parte así más relajadita y expresiva y un poco también por el estilo visual que entra divino yo creo que este es uno de los que también atraerán miradas en el indie dev absolutamente la verdad que tiene un estilazo como creo que todos los que vamos a mencionar tiene también por supuesto su página de steam pero este además tiene demo así que aún más motivo para echarle un ojo y meterle ese weasley y que no se pierda nada hablando de el equipo que desarrolla el juego de patatí games ambos van a estar en la feria como ponentes no solo evidentemente presentando el juego como podíamos esperar porque américo recomienda porque van a estar en la feria sino también están anunciados en figuran en la página del evento como ponentes dentro de las charlas que habrá que como ya hemos dicho pues no tenemos clara la información al respecto de las ponencias no están los horarios todavía etcétera etcétera entonces simplemente decir quién va a estar y tal ellos figuran como tal no sé si hablarán juntos si cada uno tendrá su cosa maravilloso lo que sí me suena que Rocío Tomesi ha hecho juegos antes en solitario o siempre han estado juntos ni puñetera idea no Rocío Tomesi hizo cositas antes sí 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 claro el año pasado es que he visto aquí en el tráiler una parte del juego como tú bien dices tiene más cosas aparte de la recomendación de discos tienes un tamagotchi al lado unas cosas que no se me interprete como que hay un juego de un tamagotchi sino nada más que es que es interactivo que puedes darle a los botones al cacharro y me suena que el juego último o el que presentó en indie de Rocío Tomesi era un poco como de cacharras antiestrés ¿no? de darle clics y simplemente sentir el click y estar chill no me acuerdo bien estoy pegándole 60 patas quizá el concepto del juego pero como que era un cubo con un montón de botoncicos que tú le ibas dando click y ya está y lo tenía tanto en analógico porque es un cubo al que le das click y ya está como en la propia pantalla y me parece súper guay bueno ese trasladar ese juego comedido ¿no? de un enfoque más comedido o concreto más bien a un concepto a su bueno a un pequeño universo ¿no? que va a ser este microcosmos que va a ser el WaxHeads que guay que guay pero uff se me ha ido un poco américo la pinza porque he visto es que cuando veo las cosas estas que son de antiestrés quiero 60 entonces le se ha fijado mi cerebro ahí yo tengo una de estas para cuando ¿qué es? o sea es de color negro y y no es como tan vistosa como el juego de rocío pero sí que tiene como un montón de distintos pulsadores y como estímulos sensoriales en plan como ya digo botoncitos rueditas que giran palancas que se pueden como torcer y y cuando estás ahí como medio a mí me funciona mucho esto aquí ya full tomamos el meme este como de que sale un coche por una carretera pone como hablar del indie dev ¿no? la carretera principal luego hay un desvío que es como divagar de nuestras movidas estamos ahí como girando el volante o sea hombre por favor a mí hay una cosa que es que yo odio cuando digo odio utilizo las cuatro palabras o sea las cuatro letras de la palabra pero el odio con todas las letras una vez más odio 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 ir en metro es una cosa que no puedo y mucho menos ir en metro en Barcelona Barcelona es una ciudad que habría que replantearla está muy mal Barcelona está llena de gente siempre es un agobio pasear por sus cais me da mucha raya porque es una ciudad que me gusta mucho es muy bonita yo siempre he dicho que yo soy estoy enamorado de Barcelona pero desde hace unos cuantos años ya Barcelona está intratable y el metro de Barcelona es terrible entonces a mí me funciona mucho porque yo tengo como un poco de ansiedad con las multitudes y todo esto entonces ya digo me funciona bien cuando el metro va muy petado sacar mi cacharrita de botoncitos y ponerme ahí como auriculares como auriculares con música cerrar los ojos centrarme en lo sensorial del clic 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 y esperar llegar pronto a mi destino estupendo no la verdad que sí estos cacharrillos son la hostia cierto que lo digo pero yo no tengo ninguno en particular yo lo que hago yo toco cosas simplemente como siempre llevo una mochila tengo alguna tontería por ahí y yo que sé por ejemplo mi libreta pequeña que llevo a todos lados la abro la cierro leo un montón de cosas me pongo a escribir cosas que luego no leo no consulto nunca y sí y es que hace falta ese tipo de cosillas para matar el gusanillo de la inquietud que venga por donde venga pues siempre siempre estoy un poco tocando las narices pues eso es Waxhead no solo un mecanismo antestrés sino un pedazo de juego que como bien ha dicho Américo antes pues tiene esa tarea de llevar una tienda de vinilos que está bastante bastante guay y eso puede ser otro derroche de identidad que yo creo que es lo que lo que acaba trayendo las miradas y lo que acaba haciendo que el desarrollo independiente tenga sentido que aquí se sienta todo 100% de parte de un equipo una persona que tenía esa intención de transmitirnos lo que literalmente lo que vemos en pantalla cero cambios ajustes que no sean relacionados con rendimiento y al final pues cada quien lo que pueda hacer que no es poco nunca si estás en una feria de este estilo nunca te creas menos de lo que menos del doble de lo que te crees que eres porque vamos llegar a este tipo de ferias y hacerlo bueno aguantar el fin de semana presentar el juego y tener a personas sean las que sean jugando ya es un absoluto mérito ya el resto dios dirá y proveerá para para publicar y otras cosas que no dependen no dependen tanto del talento sino de muchos muchos otros factores llegamos tres américos ¿qué hacemos? dale tú y yo termino con con uno si luego si quieres se me ha ocurrido otro más mientras hablábamos ojo perfecto vale pues ya está pues voy a ser rápido sobre todo porque quiero hablar de la segunda parte de este programa que es pro tips entre comillas en realidad iban a ser pro tips para sobrevivir a una feria en realidad van a ser recetas baratas porque lo demás ya lo tendréis dominado para este evento y la a frosty light es un juego que va a sacar magic rain studios que son dos tres personas y me explico ahora con lo de dos tres personas pero que en realidad va después o al menos nos lo han presentado después que el juego que vimos ya en indie death day que es lua que este no tiene subtítulos al menos todavía y la frosty light es un juego y ellos lo remarcan mucho en este caso si me gustaría referenciar al juego que ellos mismos destacan a short hike que en lugar de ser el pajarete pues eres una pedazo de bruja el mejor tipo de personaje que existe en la historia de los videojuegos y vas planeando por ahí con tu escoba que muy vistosamente no utilizas como normalmente utilizan las brujas sino que la utilizas como un skate está bastante guapo eso la verdad bastante vacilón estás como a 4 kilómetros de altura y tú estás haciendo fonambulismo en una vara de madera en lugar de estar ni siquiera ni que sea sentada por respeto a tu integridad física ese juego tiene un kickstarter que va a salir cuando ellos digan honestamente lo están promocionando pero creo que no está la fecha todavía y de momento es el book insignia que presentan como grupo y esto lo presentan Ítalo que es el director de Lua no sé si de Ila imagino que también y Yesenia que es artista y luego donde yo no sé si está implicada la tercera parte de esto en Lua si está Marta García Villar si no recuerdo mal el nombre completo como aportando dentro de la narrativa como directora narrativa podríamos decir aunque no sé cómo se identificarán a sí mismas pues dentro del estudio este grupo pues tiene muy buenas ideas a nivel de vistosidad creo que no quiero que caiga que todo lo que estamos diciendo son juegos vistosos porque al final sí al final lo que atraen y lo que atraen miradas es ese primer vistazo pero luego lo que acaba haciendo que se arraigue en nuestra cabeza y que después de un año queramos insistir en que estos estudios tienen pólvora si lo hemos visto antes en un estudio en una feria anterior o hace seis meses en el Guadalindy etcétera al final lo que hace que eso se arraigue es unas buenas ideas jugables una buena identidad no solo en eso visual sino en lo mecánico así que aquí pasa lo mismo aquí tenemos creo dos juegos bastante distintos como he dicho y la va por ahí de volar por ahí completar objetivos llegar cada vez a cimas más altas supongo y Lua que sí lo pudimos probar en el indie de hoy pasado es un juego de skate de ritmo Américo tú me dirás qué más nos hace falta en esta vida mis dos cosas preferidas vaya el skate y el ritmo las dos cosas que no tengo pero que más me gustan skate y ritmo me pasa más o menos igual al final nos gusta el Neon White un poco también por esa velocidad esas cositas y cuando se impone un poco esas normas de que no solo pues sí hay que hacer cosas en el momento en Neon White hay que hacerlas así pero sí de esa flexibilidad de que no es un juego de ritmo aquí cuando se pone unas normas más estrictas aunque yo apestase en su día un montón y fuese terrible no pude evitar meterlo en el radar porque de verdad que está perfecto Américo es que no es como el Lua hablamos de Lua en este caso el típico yo que sé si tienes un skate o vas avanzando por una cosa pues a lo mejor simplemente componer que pueda cambiarse de lado en una autovía de tres carriles el skate pues ya está no pues el truco para el lado es como girarte ponerte en diagonal para la izquierda hacia la derecha tiene no sé asume un poquito sin ser sin estar yo metido que flipas o sea para nada al contrario muy ajeno al movimiento de skaters y tal aunque mola un montón asume un poco esa identidad de que lo que llevas es un skate y no cualquier otra cosa para no solo tener unas pedazos de canciones que son la leche que casan muy bien con la identidad sino también los movimientos ser de skate de skater bien no es Tony Hawk Pro Skater porque no nos podemos desviar tenemos ese circuito que tenemos que superar pero se siente intenso es la palabra creo es muy intenso el intentar clavar los movimientos como te lo pide seguir al personaje con los pedazos de cambios de cámara que tiene que está bastante guapo eso es una cosa que también es bastante llamativa para un juego de ritmo que pueda permitirse cambios de cámara al colocarse distinto a muchos otros en un entorno 3D y la verdad que solo tengo ganas de probar los dos porque al final si el kickstarter es de ILA que es otro juegazo no es que sea una consecuencia el tanqueárselo simplemente porque pueda salir lua si el kickstarter de ILA sale bien pues solo significa que este grupo podrá tener continuidad para sacar ni más ni menos que dos juegos muy destacables que aunque uno haya recibido esa repercusión extra mediática que es lo que hace que las ideas acaben funcionando en el mercado en el que vivimos y que es lo que hará que la otra pueda salir pues no quita que podamos disfrutar de ambas vaya que es lo que hay que hacer creo justo con esta gente estuve hablando yo el otro día y me contaban es curioso porque ellos empezaron a desarrollar el lua ellos me comentaban que se conocieron como con alguna cosa relacionada con el hecho de patinar entonces como que les gusta meter referencias más o menos directas a los skates en sus juegos un poco por eso por un lado porque les mola pero por otro también porque es como la chispa como lo que dio el primer fogonazo de que empiezasen a crear cositas entonces pues ya digo me contaban esto y me contaban que empezaron con el lua lo que pasa que les estaba costando encontrar publisher efectivamente estuvieron en el indirect del año pasado y creo que no ninguna de las reuniones que tenían les acabó de salir muy allá y entonces como para digamos refrescarse un poco de esa negatividad como de ese tono así un poco más pesado que tenían sobre el lua decidieron participar en una en una game jam y de esa game jam fue de la que salió el otro que no recuerdo ahora mismo como es Ila Ila salió de esta otra game jam entonces como que fue lo típico de hostia pues realmente es una buena idea podríamos darle una oportunidad y trabajar un par de mesecitos en él a ver qué pasa esos mesecitos que iban a ser un par se alargaron un poquito más y de repente se vieron con un producto que podía tenía cara y ojos digamos avanzamos un poquito en la timeline y de repente tenemos que están saliendo en el Holzone Direct de este año que están también petándolo bastante en la Gamescom y que también están en un festival de estos de Steam entre digamos algunos de los más jugados y bueno pues ahora están un poco en ese punto en aprovechar toda esta inercia que han podido ir cogiendo para bueno pues lo que tú decías vaya para tirar con tanto con este mismo proyecto como con el otro que dejaron un poquito más aparcado y ahora pues están ahí en ese proceso de bueno de seguir avanzando vaya de tirar para adelante con las crueldas que tienen entre manos que desde luego son bastante chulas qué maravilla contar con este testimonio Américo de verdad es así tienen que tienen muchos mimbres para avanzar debidamente así que ojalá ojalá les salga bien ahí lo tenéis también en Steam está la página para que le echéis un ojo así que bueno insistimos en que ya acabadas las dos primeras recomendaciones de cada uno le echéis un vistazo a la descripción del programa para lo que os haya interesado y lo que no también echarle un vistazo con vuestros ojos a ver si a ver si os convence bueno no sé no sé qué quieres darle ya más Américo que dijiste que tenías uno en mente sí me acordé de que no sé si tú Ángel conoces a la gente de Arts Games son un colectivo o una especie de organismo digamos no sé muy bien cómo están constituidos pero claro es que son una gente que tiran mucho por la cosa de o sea no es un estudio de desarrollo quiero decir pero es como pues sí eso una gente que miran mucho por el videojuego como producto cultural como medio cultural entonces tienen un montón de proyectos entre manos tienen exposiciones tienen un montón de charlas de cursos de cosas y una de las historietas que están moviendo también es una incubadora tiene una incubadora que se llama Vortex y que ya sé cuál es cuál es el juego que me va a decir y que este año en IndieDev estarán allí estará Víctor que es un amigo un saludo Víctor para que podamos probar como mínimo o sea no sé cuántos juegos habrá pero sí sé seguro que estará para probar este que voy a mencionar que es Hitme ¿es el que estás pensando? Sí básicamente que Hitme es lo voy a explicar más o menos rapidito porque tampoco quiero que nos enrollemos demasiado pero creo que merece la pena mencionarlo Hitme es un jueguito desarrollado por un chico llamado Chiri que bueno lo ha hecho todo él prácticamente todo él solo y está muy bien porque trata como de un grupo digamos un no te diría una pareja porque son tres personas pero sí como un grupo que están como en una relación sentimental y el juego trata pues de que una de estas personas decide hacer una película una película sobre bueno pues entre las personas que están dentro de este núcleo amoroso digamos y algunos amigos también deciden entre todas hacer una película sobre cómo se conocieron y entonces el juego está muy guay porque por un lado tira por lo costumbrista el creador Chiri estuvo viviendo durante muchos años en Chile entonces tiene como referencias culturales de allí muy muy asimiladas o se ambienta en Chile de hecho y entonces está muy bien por eso porque hay mucho de pasear por las calles hay mucho de hablar con la gente de hacerse como a los espacios esta especie de espacios liminales paradas de autobús parques lugares así como que pasamos por ellos todos los días y que a lo mejor no nos llaman mucho la atención pero que aquí cobran como significado por el simple hecho de ser los únicos lugares en los que nos movemos y luego por otro lado también tiene mucho la cosa de que recuerdo que cuando Chiri hizo la presentación de este juego en una charla a la que tuve la suerte de asistir nos hablaba de que hay muchas historias en videojuegos en cine en todos lados hay muchas historias que tratan sobre el hecho de cómo se conoce una pareja el inicio la chispa esa de ese amor pero que normalmente cuando ya oficialmente están juntos y ya es como que vivieron felices y comieron perdices como que normalmente la historia acaba ahí pero que en realidad después de ese vivieron felices y comieron perdices al día siguiente pasan cosas también el juego yo lo he jugado ya pero ya está disponible se puede comprar y ya digo a mí me gustó mucho esa parte de no tanto el explicar cómo nace y cómo se crea una relación sino cómo se mantiene en el tiempo estas situaciones que se pueden dar estas cosas que pueden ocurrir y cómo pues eso cómo hacer para no solamente mantener una relación sino cuidarla como una planta regarla y cambiarle la tierra y hacer que esté sana me pareció me pareció muy bonito en ese sentido es muy único la verdad yo nada más que lo he podido ver por redes más o menos le he seguido la pista para tenerlo en el radar y jugarlo en cuanto pueda y la verdad que siempre ha destacado ha destacado bastante traen a Indie Day America tanto Hit Me como no sé cómo se pronuncia esto imagino que explorando pero con H porque es un juego de puzles en 3D en el que cambiamos de tecido totalmente descubre el paisaje la herencia cultural de Europa en este juego de puzles en 3D esa es la descripción del juego y básicamente tiene piezas hexagonales y empieza está hecho por una persona solo Francesco Cavallari o Cavallari ahí ya me voy a pillar con el italiano yo solo sé decir Sopra Visutia Vampiri esos son los dos que va a llevar este no ha salido este está fecha de lanzamiento por confirmar si imagino que será de las primeras veces que aparezca ante nuestros ojos en ese Indie Day y esas son las dos propuestas que ha pillado Ars Games esas dos y creo que ninguna más según especifican en su web son las que llevará Indie Day dos que merecen bastante la pena sobre todo por lo variado porque nada más que con sentarte en un sitio juegas dos cosas que no tienen nada que ver y exploras un montón de capas de ti mismo que quizás no sabías que conocías directamente con estas dos demos o juegos completos lo que pueda haber así que eso es la parte de juegos Américo qué maravilla qué selección tío se nos ha quedado una cosa chula la verdad sí yo creo que sí y para hacer la miniatura voy a tener más fotos y más cacharrapas amor no me voy a aburrir eso va a estar perfecto ahora para cerrar te propuse antes bueno sí te propuse antes porque te lo he dicho hoy que iba a haber una pequeña parte de protips y cositas para personas que vayan a ferias ya no sé si por primera vez o estén intentando lidiar con los gastos de ir a varias en un solo año para hacer las cosas de manera prudente y no quiero decir que esto no es un bien de primera necesidad y por ello hay que saber gestionarlo y mirar bien el presupuesto que no se nos vaya la pinza porque esto sea una prioridad en nuestro ocio que lo es pero hay que saber gestionar sobre temas de estábamos hablando antes también cosas de kickstarter no encontrar editora etcétera no tenemos el poder para hacer poco más que desearos suerte con eso porque es algo altamente difícil y como creo que he dicho antes que eso el talento no es lo único que hace falta ni mucho menos para llegar a esos topes pero si podemos deciros como gastaros menos de 5 euros en la comida de los dos primeros días mínimo si os gusta repetir platos no sé tú Américos y aparte de eso que yo me voy a poner a hablar de comida ahora pido disculpas por el monólogo que voy a dar porque tampoco soy cocinero ni nada parecido pero hombre me son sol ya era hora tienes alguna cosilla que querías dar a nivel de consejo a quien vaya a una feria en general no te digo no te digo nada ni siquiera para ahorrar sino en general pues yo me había tomado aquí algunas notas pensando en en que yo soy de Barcelona entonces yo dentro de que no soy muy fan de de Barcelona como ciudad pero sí que me la conozco más o menos entonces quería dar como algunos tips no sé cómo de pros son pero también es verdad que cuento ya unas cuantas unas cuantas ferias a mis espaldas una poquita sí puedo dar algún consejillo por ahí también el primero muy enfocado en el IndieDev es que podéis buscar alojamiento que esté un poco alejado del IndieDev el IndieDev ocurre en Hospitalet que no es Barcelona por lo tanto ya es un poquito más barato hospedarse pero aún así es bastante caro porque está muy cerca de Barcelona por suerte Barcelona y Rudalías cercanías digamos tienen como el área metropolitana tiene la cosa de que tú puedes hacer el transbordo de transporte público puedes cambiar de autobús a metro y de metro a tren por ejemplo puedes hacer todos los cambios que quieras en una hora y cuarto y eso solamente cuenta como un viaje entonces aunque pueda dar un poco más de pereza el hecho de tener que levantarse un pelín antes no es una mala estrategia buscarse un alojamiento un poquito más lejos si así aunque tengáis que ya digo aunque tengáis que coger un par de metros y un autobús pero bueno así a lo mejor os podéis ahorrar un buen dinero en el alojamiento otra manera de ahorrarse dinero en el alojamiento es que amigos esta hay que sabérsela la última noche no se duerme en las ferias y si no se duerme y si no se duerme tampoco hace falta tener una cama entonces el domingo cuando termina el IndieDev y todo el mundo se va a cenar una pizza y tal y cual y no se que y luego nos vamos a perrear hasta el suelo tú te vas dejas en el guardarropa confiable de la discoteca tú te dejas tu maletón y ya está y a cerrar el gareto y luego pues cuando se cierra a las 6 de la madrugada tú ya te vas para tu aeropuerto tranquilamente y ya está vaya a coger el vuelo a las 8 y a las 10 ya estás en la coruña o donde coño sea que vuelvas yo la he hecho esa un par de veces debo decir la de hombre es muy buena te ahorras una noche de hoteles que vamos a ver está clarísimo y luego ya ha sido un poquito más en lo no tanto la de ahorrar dinero mira de ahorrar dinero hay una cosa que sí que es cierto que es que depende qué cadenas de supermercado se puede robar no pasa nada a Mercadona le podéis robar a Sorli le podéis robar también al Bonpreu le podéis robar es decir no pasa nada en un colmado de la familia by Spinox no le robéis pobrecitos en plan suficiente tienen con lo suyo como para que venga el tonto de los jueguitos a llevarse un paquete de galletas robado así de mala manera pero al Joan Roch yo creo que le va a dar igual que te lleves una galleta de dinosaurio para tu casa entonces sabes te quiero decir sí sí y luego ya dime 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 no 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 dito 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 dale dale iba a decir que luego a nivel de de supervivencia en un evento hay un par de cosas que son importantes la primera es puede entrar un poco en en conflicto con lo que he dicho antes pero es intentar dormir todas las noches está bien intentar yo sé que no siempre se puede y que los eventos de videojuegos tienen una cosa que es como un un momento celebratorio porque todos nos encontramos con todos entonces es como muy guay y quieres salir y tal pero intentar descansar un poquito termina saliendo a cuenta yo creo más cuando son así tres tres cuatro días de evento no quemarse en el primero está bien el tema de salir cuando haga falta tomar un poquito el aire también es importante son cosas de estas que a lo mejor pensamos que son muy evidentes pero luego cuando estamos allí dentro no lo son tanto yo soy el primero que se agobia y piensa guau que agobiado estoy estoy como a diez metros de la puerta chico pues salte salte que te dé el aire tienes un pase tienes un pase y entras en veinte minutos otra vez pero yo como guau vaya agobio no sé qué entonces salirse está bien y siempre que salgáis siempre que os agobiéis siempre que cualquier cosa intentad decírselo a alguien de confianza en plan oye me está dando un chungo me voy a salir un rato que me dé el aire o incluso tenerlo pactado con alguien oye perdona un colega si tenéis pareja si tenéis conocidos por ahí si en algún momento me da un agobio te importa salir conmigo y me acompañas y nos tomamos un agua o lo que sea está bien las personas de confianza estamos para eso entonces no está de más pactar un poco de esto mismo antes de entrar al evento si sois como yo que repito que yo a lo mejor también soy un caso un poco especial el tema de las multitudes lo llevo regular si no por supuesto recordad que la gente del staff está para eso por si tenéis cualquier problema por si os agobiáis por si necesitáis ayuda con lo que sea la gente del staff seguramente irán liados pero están trabajando y están para eso y ellos estarán encantados de poder ayudaros porque ellos lo último que quieren es que lo paséis mal quieren ayudaros a que paséis unos días lo más agradables posibles en ese evento por lo tanto si necesitáis ayuda del tipo que sea comentadlo con ellos o con alguien de seguridad o lo que sea y seguro que os ayudarán absolutamente es clave es clave saber que se puede parar intentar no llegar al tope del agobio incluso yo diría tener patados los descansos directamente en plan no solo ya hacerlo en compañía creo que es importante porque a veces el descanso es y esto a mí me pasó la primera vez que fui en 10D yo lo que quiero es charlar sin 100.000 deciberios a mi alrededor y no es que esté agobiado en especial ni que tenga calor siquiera sino es como es que llevo gritando 3 putas horas sino para hablar con Nico para grabar para pedir entrevista para dar feedback del juego tengo que gritar y es como vale cabeza embotada procedemos a salir fuera y que sea lo que yo quiera o ni siquiera sea la farga incluso con lo grande que es en comparación con con ¿dónde era el otro? en Cocheras de Casineto era el evento antes en comparación con ese sitio no tiene nada que ver y nada más que se llenó el año pasado en plan mal en plan mal en el sentido como todos los eventos pasan sin llegar a ningún drama simplemente una buena densidad de población ahí metida un buen censo habría allí pues en los otros dos días el viernes y el domingo había el suficiente espacio como para relajarte incluso en la zona de la zona iba a decir de gastronomía de comer del bar vaya gastronomía hay un que han vivido hay cerveza cerveza en vaso de cartón y y perrito la única gastronomía que me interesa a mí vaya la líquida nombre que sí un poco sí o sea ya me acuerdo no voy a dar nombres no porque está feo a veces aunque no es un comportamiento malo en sí pero era como había desarrolladores con los que estábamos fuera ahí que era si se iban era o a por un café o a por una cerveza y según lo que trajeran ya sabías cómo estaba durmando la cosa era la brújula la brújula moral la brújula moral de toca rendir o mira ya está ya está tiempo muerto mister tiempo muerto porque esto ya no va a ningún lado cervecita y a tomar por saco un poco así la farga tiene ese espacio para relajarte pero hombre si puedes como bien dice Américo al final salir a la calle que te dé la fresca rezar para que haya un poquito de viento que ahora que va a ser a finales de septiembre dios nos libre de una humedad inmisericorde y que y que nos dé un poquito el aire bien no solo por estar fuera sino que venga una buena ráfaguita y nos recoloque un poco los chakras que eso a veces no estás no eres consciente de lo de lo embotado que estás y tú vas para adelante pensando que está fenómeno y de repente hay un momento de rotura en el que ya no vuelves a a estar bien durante todo el día así que checarse la cabeza tener incluso eso alarmas en el móvil para decir vale estés haciendo lo que estés haciendo a no ser que estés grabando medio una entrevista o lo que sea toca salir a la calle y así ya os curáis en salud vaya creo que es lo mejor que os van a dar estos consejos que seáis capaces de llegar a curaros en salud y que llegar al límite malo y que es eso que somos mil personas allí dentro o sea para lo mal 12.000 Américo 12.000 fueron el año pasado 12.000 para lo malo porque es mucha gente pero para lo bueno también porque tronco malo será que de 12.000 personas no hay alguna que no te quiera acompañar afuera que te dé el aire ¿sabes? o te sales tú y seguro que te encuentras a alguien afuera incluso si ¿sabes? si es como necesito salir ya pues sales y fuera siempre hay gente es eso son 12.000 personas alguien habrá con quien puedas decirle hey ¿qué tal? ¿qué te está pareciendo la feria? si lo que quieres es hablar un poquito con alguien si lo que quieres es estar a tu aire pues también hay zonas por las que te puedes ir a estirar un poquito las piernas luego último consejo y con este ya te dejo te dejo a ti este es más para para la gente que va de profesional digamos tanto por la parte de presentar jueguitos como por la otra por la de la prensa o la gente que va un poco más a cubrir el evento o incluso de invitados aprovechar aprovechad perdón no voy a hacer los imperativos en acabados en R eso es de de persona que no sabe escribir y yo intento no ser esa persona pero aprovechad el primer día el primer día es el día de los profesionales y ahí es donde pues evidentemente sobre todo hay gente de la industria si tenéis que hablar con gente si tenéis que aprovechar para workear un poco la net si queréis probar algún juego y dedicarle especial tiempo todas estas cosas que requieran un poco más de calma y un poco más de tiempo y de espacio está bien dejarlas para el primer día porque ya digo sobre todo el sábado el domingo puede que un poquito menos pero ambos días del fin de semana va mucha gente y a lo mejor lo que decía Ángel de que no es tan sencillo hablar sin elevar la voz o encontrar un espacio de calma en el que poder digamos pensar lo que decimos es más complicado entonces es muy importante aprovechar el día de los profesionales para hacer cosas de profesionales y recordar llevar una tarjeta o tarjetas muy importante llevar tarjetas porque estamos de acuerdo en que vivimos en un mundo postmoderno donde todo es líquido y nada existe de verdad pero hay que dar tarjetas a la peña con tu twitter y con tu correo porque si no luego si 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 no te preocupes yo me acuerdo de ti pero luego cuando llegamos a casa el lunes cargados de cansancio y de tarjetas que nos dio otra peña no nos acordamos de lo que estuvimos hablando el viernes por la tarde entonces no está de más entregar unas tarjetitas por aquí por allá y recoger tarjetas también no solamente entregarlas sino recogerlas también para para luego poder seguir tirando para adelante con lo que se workó los días anteriores efectivamente hay que mantenerse es una feria no solo de disfrute sino de oportunidades para todas las personas que vayan en esa perspectiva profesional o de desempeño de una labor en ese momento el intercambio de tarjetas es como al menos también sirve para cerrar conversaciones en caso de no ha pasado personalmente pero se me ha ocurrido ahora en caso de que alguien te esté dando la chapa en un momento en el que estés con agobio o lo que sea intercambio de tarjetas es el cierre de la conversación es el signo final de oye hasta aquí ¿sabes? muy buena de seguimos en contacto si en algún momento te sientes atosigado atosigado por alguien o tienes la cabeza tan embotada y no es culpa de la persona que tienes delante pero es que ya es como estás en el tope de los topes y tal dices mira toma mi tarjeta y si luego ya quieres volver a hablar con esa persona ya vuelves luego ¿sabes? o sea no tiene por qué ser porque esa persona te está haciendo pasar un mal rato sino porque ya no te dé la vida ¿no? pues mira oye pues toma mi tarjeta y no se quede tal ¡pum! listo de papeles ya está y es la misma frase que le vas a decir a alguien con quien hayas acabado una conversación de verdad que con alguien con el que ya no aguantes más o lo que sea o te pilles bajísimo de energía ¿no? así que todo eso tomad nota por favor para eso lo más importante lo que intentamos hoy es que os curéis en salud que no os llegue a pasar nada de esto dentro de cabeza aunque tampoco hay que estar con el miedo de que os pase evidentemente el equilibrio de tensiones y cosas que los días en los que nos juntamos pues son maravillosos pero también requieren de un extra que no nos hace falta cuando simplemente estamos delante de un móvil charlando y echando el rato o en discos o lo que sea eso por ahí Américo súper despliegue de consejos la verdad súper bien yo creo que le ha dado el empaque a la sección que no iba a tener si simplemente hablaba yo de la sopa de zanahoria un poquito un poquito de recetario habrá que hacerlo también digo yo hombre pero ahora toca ahora es lo que toca porque una cosa importante Américo decía que eso hay que comer hay que dormir yo lo de dormir lo marco bien porque soy una persona de dormir poco y no está bien no está bien cada vez duermo más y eso es o sea cada vez mi cuerpo me obliga a dormir más y eso es síntoma primero de que no se puede vivir sin dormir y segundo de que estoy aprendiendo a darle a mi cuerpo lo que merece así que intentad checar con él lo que necesite en cualquier momento como hemos dicho antes salidas y tal una cosa vital es comer saber comer en una feria es complicado primero es caro comer bien si no lo tenéis planteado de casa y segundo también es el transporte de cosas etcétera entonces primero de todo por favor el día de antes de la feria o el día de antes de coger el avión tren transporte que utilicéis para personaros allí que no tengáis nada más que hacer que no sea haceros un buen tupper un bueno o cuatro o cuatro tuppers por favor primero porque es como más barato va a salir la comida uséis lo que uséis incluso si ni siquiera seguís estos consejos que son cosas bastante baratas sino que os queréis hacer un puto solomillo pues haced un solomillo va a estar mucho más barato haciéndolo en vuestra casa comprándolo en vuestro barrio que en el carnicero de confianza o donde sea que tirando de oye pues ahora voy a ir a no hay solomillos aquí pero ahora voy a ir a la tagliatela después de después de del primer día pues evidentemente es otra cosa y la verdad que la conclusión es que he sacado pensando este tema es que lo que mejor os va a venir es llevar sopas esto es un consejo un consejo no una línea de pensamiento la sopera de que parte de primero de mi casa de que en cuanto alguien se pone malo nada más que come sopa de pollo y a tomar por culo de fideos normal no tiene por qué ser de pollo y segundo por don Carlos Arguiñano que tiene más recetas de sopas que la Wikipedia artículos entonces de ahí he sacado mis favoritas porque ya las he puesto en práctica o porque me parecen especialmente baratas y sobre todo para hacerlas aún más baratas consejo para toda la vida no solo para la feria usa verduras de temporada por favor preguntad en la verdurería siempre que está de temporada y cosas eso siempre va a estar más barato en el mercado cuando vayáis todas estas cosas quiero decir no me quiero obsesionar pero como es la única vez que vamos a hablar de comida en el mesón o al menos la única en un buen tiempo los mandamientos son los mandamientos si vas al mercado pregunta por la verdura de temporada si te lo haces tú está mucho más barato y si le pones cariño y tiempo ya encima ya te cagas o sea eso va a estar de puta madre no hay cojones de que te salga mal imposible ay se me ha quemado esto imposible te prometo que no te prometo que no hay una receta que aunque se te quemen las cosas va a estar buena empezamos por la sopa de zanahora existe perdona que te diga un cuarto pilar en este triunvirato que has dicho que es el hecho de ponerse un buen podcast mientras cocinas por ejemplo el Twin Stick Podcast hostia yo te iba a decir el mesón sol que la verdad que cualquiera de los dos cualquiera de los dos te puede funcionar un poquito las ciudades hermanadas algún día contaré otra anécdota sobre ciudades hermanadas pero creo que ya toca la sopa de zanahoria zanahoria mi gente zanahoria pimiento verde cebolla chorizo y ajo chorizo si queréis si no por lo descartáis y tanto que hay que descartarlo que es que estaba yo con la libreta leyendo en diagonal que tenía varias recetas candidatas y al final solo traje dos de la sopa y el chorizo no pertenece a esta receta pertenece al tomate que luego si se menciona eso que hablábamos hace un rato de que se nos embota la cabeza por el momento y no miramos bien las cosas hay que estar al loro hay que estar al loro la cosa es bastante sencilla como hemos dicho ya aquí no somos cocineros profesionales ni nada parecido y también como es algo que vais a cocinar en la víspera al viaje o a la feria y tal no queremos sustos de última hora ni que nos falten ingredientes ni que no encontremos cosas en primer lugar cogemos el ajo lo partimos lo machacamos lo trituramos lo hacemos lo que queramos con el ajo para al final vertirlo en la olla y dejarlo pochando con unas cucharas buenas de aceite de oliva y justo después en cuanto podamos porque esto no es algo que haya que esperar a nada cogemos la cebolla que puede ser roja o blanca como ustedes prefiráis a mi me gusta para esta la blanca y estipula más o menos la receta que no se debería cambiar mucho pero en realidad al gusto que prefiráis cualquiera de estos ingredientes en realidad podéis irlos editando como veáis aunque yo creo que vais a clavarlo si vais siguiendo los pasos lo más al pie de la letra que podáis cebolla blanca o roja da igual necesitamos dos cabezas esto es para cuatro personas todo voy a decir las cantidades ya para que no se me vaya de zanahoria 600-650 gramos medio kilo por ahí un diente de ajo dos cabezas de cebolla interesantes de buen tamaño y luego que más era un tomate efectivamente un solo tomate aunque también yo a mi me gusta mucho el tomate si es un tomate que sea hermoso y si os gusta menos pues da igual el tomate que ustedes queráis en cuanto a pimientos yo creo que uno o incluso podéis ignorarlo si no os gusta lo mismo que digo o sea podéis quitar por verduras y ya está dejamos eso pochando dejamos la cebolla y el ajo pochando después de pelarlos y trocearlos ya sea en juliana en tacos como os dé la gana en juliana si os queréis hacerlo guay a mi me gusta mucho hacerme guay pero lo dejáis pochando hasta que se vea eso meloso, brillante, bonito como se ve una cosa cuando ha terminado de pochar pues ya le echáis un litro y medio de caldo de verduras que ya puede ser comprado ya puede ser de casa si es de casa pues flipas ya porque eso coge un fundamento un valor nutritivo vitamínico que flipas o si no ya pues en caso de emergencia pues un litro y medio de agua y una pastilla de sabor aunque yo recomiendo bastante que sea ni que sea caldo de verduras de ese que se puede pillar en el supermercado con ese caldo de verduras entrarán la zanahoria pelada y troceada el tomate pelado y troceado y el pimiento pelado y troceado si no habéis querido pelar el pimiento y el tomate porque es un poco una vaina el tomate no es tan difícil de pelar pero si no habéis querido pelarlo pues tampoco pasa nada pero la zanahoria sí la zanahoria está feo que no la peléis con eso tapamos y dejamos ahí 20 minutos 25 o mucho media hora depende de como tengáis de intenso el fuego también cuidado con la intensidad del fuego a la hora de pochar la cebolla y el ajo el último paso que es pasar todo esto porque esto es más una crema pasarlo todo por la licuadora por la batidora lo que tengáis si tenéis batidora de mano o si tenéis la licuadora típica de darle un botón y que ella gestione lo que quiera pues todo eso a la licuadora y entonces queda eso más una crema que una sopa aunque tampoco tiene ese espesor no tiene ese espesor le hemos echado una buena cantidad de caldo tampoco hemos echado muchísimo de todo lo demás así que yo me quedo personalmente con llamarlo sopa y eso va a ser un pelotazo vitamínico nutritivo fenomenal que solo le falta pues ajustarlo de sal como veáis ya cuando esté triturado todo y luego en cuanto a tunear la sopa en cuanto a ponerle cosas por encima pues no sé hasta qué punto llevándotela en un termo o llevándotela eso a una feria en plan para tomarla más tarde pues queda muy guay pero si tenéis algo que podáis llevar para echarle encima en el momento pues mejor que mejor y si no pues nada y en vuestra casa pues ya le echáis pues en la receta recomiendan rábano recomiendan sésamo espelta estas semillas que podéis usar también para ensaladas y tal no sé esto ya por mi parte a cualquier sopa tacos de jamón le viene bien un chorro de aceite de oliva siempre le echo encima después de tenerla resuelta pero claro esto son cosas para cuando está en un plato esta es la primera sopa la más cara la más cara de las dos que traigo la más cara de las dos que traigo y es una cosa ya prudente la zanahoria está de temporada aunque siempre es una cosa que se lleva yo creo que nunca está mala y eso es lo que tenemos Américo ¿qué te está pareciendo de momento? perdón por la chapa no, no, no al contrario al contrario he tomado notas de hecho porque yo chorizo no le echaré porque yo no como soy vegetariano no como carne ni ninguna de esas cosas pero se me hace muy sugerente aparte si me dices que queda así textura cremita a mí me gustan mucho calientes aunque sea en verano yo me las tomo calientes y me reconfortan por dentro entonces han notadísimo vaya sí yo estoy ahí de tomarlas en caliente y por eso el medio de transporte al final que recomendamos es el termo o la cantimplora esta que almacena el calor típica que yo creo que ya todo el mundo tiene tiene una en casa ni que sea por llevarla al curro o a la universidad y que y eso y no consumir no consumir plástico ¿no? con que llevéis un par no sé si cuatro depende del buen litraje que tengáis ¿no? o sea depende de la capacidad si tres cuartos de litro o un litro y tal pues hombre nunca se sabe cuándo se va a querer compartir porque la comida en compañía también se sabe mucho mejor así que nunca llevéis de menos nunca llevéis justo lo que os vayáis a tomar también porque cualquier dosis se pueda llegar a perder caer lo que sea así que más o menos eso es lo que recomendamos a nivel de transporte para poder disfrutarla debidamente y sobre todo por eso la versatilidad que te da que puedes llevarlo pues eso en cualquier recipiente al ser full líquido por eso decía también lo de tunearla que quizá no daba para tanto en este caso la segunda sopa Américo se viene sopa de pan con menta ya la hemos hypeado un poquito durante el programa y básicamente la más barata por eso porque se puede hacer con pan duro y de hecho lo ideal es que la hagáis con pan duro para no desperdiciar pan en condiciones para haceros un bocata o alguna otra cosa en el día para cuatro personas ocho rebanadas de una barra de pan estándar que imagino que eso es una medida estándar para toda la población al menos de España supongo una buena barra de pan una yo que sé si mide que mide una barra de pan 60 centímetros medio algo más pues de eso ocho rebanadas normales como cortaréis una rebanada para haceros un bocata pues lo mismo pero esta vez las tostamos porque es lo primero que tenemos que hacer tostarlas y ahora el resto de ingredientes son sencillos dos cabezas de cebolla otra vez esto todo para cuatro personas insisto dos cabezas de cebolla otra vez en este caso la receta dice que es cebolla roja barra morada estoy de acuerdo en esa mierda la verdad que bastante mejor que la blanca en este caso menta al gusto ahí ya lo que ustedes veáis que queréis echarle yo le echaría creo que dice unas 20 hojas de menta más o menos quizá un poco menos tampoco pasa nada pero depende del toque fresco que queráis darle al tema o si siquiera queréis ponerle menta yo creo que lo ideal es que en este caso os quedéis con la receta de sopa de pan y luego le metáis lo que queráis porque se le puede añadir chorizo marisco otro tipo de verduras rollo zanahoria las que hemos hablado antes zanahoria pimientos ese tipo de cosas con menta es la que vamos a tratar hoy porque a mi me mola especialmente la sopa de pan da para todo y está muy buena si eso si se le mete un acompañamiento que tenga el carácter pues que le falta evidentemente al pan que al pan lo que le sobra es pues esa entereza para dejarnos bastante bastante satisfecho con lo que estemos con cada con cada trago en este caso y aparte de lo que queramos añadir para darle fuerza pues se recomienda también opcional meterle huevo en este caso para 4 personas 2 para darle ese volumen en especial es una consistencia diferente algo más de empaque al fin y al cabo aunque podéis sustituirlo por lo que queráis para hacerlo eso un poco más denso o ni siquiera sustituirlo y tirar de lo que tenéis bueno de lo que ya hay en la olla y por último para hacer el caldo pues un litro y medio de agua y una pastilla de sabor y si no volvemos a lo de antes un caldo de verduras ya sea hecho en vuestra casa o comprado aparte la verdad que se puede usar cualquiera de las dos cualquiera de las tres opciones que da bien y puede ser tanto de pescado como de carne como de verdura la receta no puede ser más sencilla en este caso no hay ajo siquiera así que cogemos la cebolla la pelamos la troceamos la ponemos en la olla y dejamos que poche un buen rato con sus buenas cucharadas de aceite de oliva y en cuanto eso esté listo pues empezamos a meter el pan las rebanadas partiéndolas un poco con las manos y también la menta en este caso si habéis pensado en otro ingrediente mágico que os pueda gustar más pues ese mismo lo troceáis un poquito lo ponéis en cachos que no sea súper triturado súper machacado no hace falta porque para ellos se encargará al final el proceso en el que estéis viendo todo el rato pero meterle una buena partida de primeras y ya os despreocupáis acompañando esta primera tanda de vertido de cosas con el primer litro y medio de agua bueno el litro y medio entero de agua perdón y la pastilla de sabor que hayáis decidido poner o simplemente el caldo del sabor que hayáis decidido con agua sola es terrible no puede ser o sea necesitamos algo que le pegue chispa a esto porque de momento tenemos pan y cuatro hojas de menta mal puestas así que echarle algo de caldo con sabores que tengáis de alguna manera y ya está en realidad otra vez toca regular la sal si habéis decidido optar por el huevo como en este caso hemos hecho aquí pues simplemente tenéis que ponerlo después es decir en cuanto esté todo lo que hemos dicho tapamos y dejamos pues su bueno 20-20 y pocos minutos ahí que amarre que hierva a saco lo que hemos vertido y entonces cuando ya tengamos esa cosa no homogénea no es una crema pero sí que parece una sopa pues en ese momento le metemos los huevos los batimos dentro de la olla porque la cosa va de darle consistencia y de que acabe mezclándose con todo lo que hay ya vertido y ya estaría o sea le echáis si queréis le echáis si queréis más si en caso de que estáis con menta pues le echáis más menta después para que se note más si es con otra cosa pues le echáis un poco más de lo que hayáis decidido usar de potenciador segundo pensando que el primer potenciador ya es la propia el propio caldo y ya estaría o sea esa no sé cuánto cuesta pero bueno depende del añadido que le pongáis la sopa de pan clave mítica maravillosa perfecta yo creo que con esa ya tenemos un golpe de fundamento de nutrientes que ya ya con eso ya con las dos sopas que tenéis ahí mínimo un par de veces os lo vais a querer tomar porque Indie's Day es un escenario exigente y al fin y al cabo pues tener estas dos compañeras a nuestro servicio creo que es de lo mejorcito que podemos decidir en la víspera o cuando podamos hacerlo hasta aquí y si no un bocadillo de queso ya ha funcionado vaya cabrón pero claro hay que comer bien tío hay que comer bien hay que comer bien hay que comer bien al caprabó puedo ir y al caprabó fui pero es verdad que es muy importante lo de comer bien ya no solo por una cuestión de descanso y de recuperar energía sino porque coño te sube la moral comer bien cuando estás ahí el sábado agobiado me queda todo el puto sábado por delante y el domingo aún y te comes tu sopita y tus movidas charlando tranquilamente con tus colegas salís a dar un voltio y luego volvéis a entrar estáis renovados me tanqueaba ocho ferias como estas del tirón y eso es verdad comer bien recupera mucha energía anímica y la envidia que le das a la gente cuando le enseñes tu sopa eso es in a la hora de a la hora de workar la net que esto es una cosa que ocurre muchas veces como que no sabes cómo romper el hielo tú sacas tu termito de sopa de pan con menta dicen eso de ahí eso te dice yo que sé Neil Druckmann está en el indie dev y dice oye niño eso que sale ahí eso no será eso la sopa de pan y menta que decía Larguiñano el otro día hombre que si lo es Neil que cuchara toma te doy una y tanto moja moja claro que sí la verdad que eso es así buena manera de romper el hielo presentarte con una sopa y un olorcito eso hablando a los corazones 5.000 pavos más te llevas a lo mejor depende de la oferta que te hagan pero un 5% extra te llevas de lo que te estaban ofreciendo por llevar una sopa está claro una de ya han terminado todas las negociaciones y dices bueno obsequio verdad y les dejas el tapercito bien sellado para que no se vayan a manchar las mochilas por dentro luego que pasa lo que pasa el tapercito bien sellado de sopita y encima enganchada con un precintito ahí con un un fiso como le llamáis vosotros a celo un fiso ahí un enganchado con un fiso la tarjetita la tarjeta de tu buen estudio de videojuego y llámame y ya está a funcionar sopa games yo creo que es Dios ahora mismo yo creo que lo que acaba ya está no creo que no hay nada más que decir sub games sub games sub games sub games pues ya está esos son nuestros consejos de amplio bueno de amplio tipo de amplia categoría en esta sección sobre cómo sobrevivir a las ferias y encima sobrevivir bien no solo sobrevivir evidentemente la noche última nadie duerme pero esa ventaja que te va a dar haberte marcado los momentos en los que salir saber debidamente cuando estás malamente o buscar esa ayuda con la gente que hay en la feria esa tu sopa favorita ni te voy a imponer que sea una de estas la que tú quieras si quieres hacerte una sopa de fideos normal hazte una sopa de fideos normal si quieres hacerte un caldo de pollo y ya está que así sea de lo que va la cosa de que tú llegues y se note que tú te has nutrió mejor que el resto porque llega un momento de la noche en el que es muy difícil es muy difícil seguir adelante si no si no has tenido un buen vertido vertido como se dice bueno un aporte un aporte de nutrientes claro hay que lo que se conoce como forrar hay que forrar bien porque luego claro luego vamos a llenar todos los intestinos y todos los adentros de sustancias de todo tipo entonces pues claro tiene que haber un buen forraje ya realizado de días anteriores esto no se hace a las 7 de la tarde con menos de un cono de patatas fritas porque a las 9 te vas a tomar 8 roncolas no funciona así amigo no te lo dice te lo dice una persona que estudió en la facultad de biología pues ni media palabra entonces no funciona así el concepto del forraje no se trabaja así es una carrera es una carrera de resistencia exacto de fondo no es un sprint hay que ir preparando el terreno para el gran final como cuando en perdidos estuvieron 5 temporadas construyendo un Deus Ex Machina pues aquí es un poco lo mismo además de verdad en fin américo muchísimas gracias por venir tío creo que ya ha quedado claro que estamos listos para lo que nos echen yo creo que sí yo creo que estamos listos ahora llegaremos y somos los primeros que no haremos nada de lo que hemos dicho ahora yo por compromiso nada más debo llevar un termo en un suelo deshidratado lo primero que ve al girar la esquina del puesto de Two Strikes a un hombre balanceándose sobre su propio culo en el suelo pidiendo ayuda con bolsas en los ojos para meter todos los kilos de zanahoria que he dicho que había que preparar en fin pues nada hasta aquí américo de verdad muchísimas gracias por venir a este sexto programa de nuestra tercera temporada muchísimas gracias a ti por invitarme siempre es un placer pasarse por el mesón muchísimas gracias pues nada comensales y colegios hasta aquí el programa de esta semana muchísimas gracias por escucharnos espero que esto sirva de alguna manera al menos a mí me ha servido ya para quitarme los nervios de la feria ya también te digo que siempre los hay un poco ya me he quedado bastante más tranquilo recordad que hemos tenido varios formatos últimamente con lo de Mika con la super semana de Mika está bastante guay nos habría gustado hacer un poco más de cosas pero siempre queda bueno no tenemos a nadie a quien rendir cuentas así que las cosas llegarán en cuanto puedan y entonces pues lo que nos gustaría promocionar siempre al final de estos programas es el mesón nuestras quedadas semanales nuestras reservas de todos los domingos que estarán siempre en YouTube y en todas las plataformas de pocas de referencia cualquier comentario acerca de los juegos que ustedes esperáis ver en IndieDevDay las invitadas e invitados de los que esperáis una ponencia antológica de las que os va a gustar quien sabéis ya que tenéis buenas referencias de que va a dar una charla para el recuerdo o al menos vais a pasar un muy buen rato que iniciativas estáis de menos que a lo mejor en la última fira en la que habéis estado no habéis visto os he impuesto la zanahoria cuando en realidad hay muchísimos otros verduras de temporada cositas que deberían entrar lleváis razón cualquier comentario es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las viejas oficiales ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram los comentarios de Spotify los comentarios de YouTube para cualquier tipo de arenga sugerencia y comentario en general y si queréis lanzarnos un poco de Bill Metal os recordamos que tenemos un coffee abierto coffee.com barra mesón sol para acercaros a la hucha y solo me queda agradecerle a Américoso imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy y a todos ustedes por acompañarnos en esta primera barra segunda semana de septiembre muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene ¡Gracias!